¿Cómo? Sí, mira, tú estás estudiando, tus padres, tu hermana están trabajando, es decir, tú tienes. Hay mucha gente que no tiene nada, que no puede tener acceso a la educación. Además, tú ya sabes que yo llevo un tiempo siendo voluntario, estoy intentando colaborar y ser solidario con esa gente. Por lo tanto, de lo que se trata, no es que quitártelo a ti, sino de un poco de lo que tú tienes, dárselo a los demás. Es eso solamente. Cruz Roja Española atiende cada año a más de 242.000 personas mayores. Gracias a tu testamento solidario podremos continuar con nuestra labor y ayudar a muchas más personas. Gracias. 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 Gracias.